¿Qué es el vicepresidente? Y entonces lo están entreteniendo. A cada uno le dan su entretención. Hay que decir que Francisco Santos fue un hombre muy cauteloso, muy bien portado en esa materia y no le causó problemas al presidente Álvaro Uribe. Ah, pero vinieron otros tiempos y vinieron otras circunstancias y el vicepresidente se convirtió en un problema y entonces hay que entretenerlo. Y van a entretener a Francia Márquez dándole ministerio, el Ministerio de la Igualdad. Independientemente del nombre que se le da e independientemente que se diga que es para favorecer a las mujeres y para favorecer a no sé quiénes que están disminuidos. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de la Igualdad? ¿Usted ha visto el proyecto? No, señor. Lo voy a conocer hoy cuando lo radiquen en esta mañana para ver cuál es el alcance que tiene el proyecto. Por ahora lo que sabemos, doctor Fernando, son las líneas generales que desde campaña estaban anunciando que era un Ministerio de la Igualdad que iba a incluir obviamente lucha para que las mujeres accedieran al poder, para que las mujeres tuvieran mejor remuneración, para que la comunidad LGTBI tuviera un lugar especial, para temas de igualdad, para que negros, indígenas y blancos tuvieran igualdad de oportunidades. Eso es lo que se dijo siempre. No conocemos el texto, lo vamos a conocer hoy y le prometo que mañana haremos un buen análisis de lo que dice ese proyecto de ley que crea un ministerio más. Y con eso le llegamos a 19 ministerios y la noche que viene, porque también debe crearse en cualquier momento el Ministerio de la Paz y Convivencia, que será donde termine seguramente la Policía Nacional. Ah, no sirve. Bueno, la Policía Nacional al ministerio, al ministerio nuevo que se crea. Ay, Dios mío. La austeridad. La austeridad. El cuidado con los gastos. El cuidado con la cosa pública. Más ministerios. Más burocracia. Hay ministerios absolutamente inútiles. No sirven para nada. Para distraer a la señora Francia Márquez, búsquese otra cosa. Llévenla a espectáculos. Pónganla a pasear en alguna parte. Pero no le organizan un ministerio, por lo que más quieran. Y ahora pues, ministerio para albergar la policía. Para darle gusto al señor ministro de defensa. Que válganos Dios. Válganos Dios. Alguien nos contaba lo que hizo este señor en Guatemala. Y Dios nos tenga de su mano. Aquí ha estado bastante prudente, ¿no es cierto? Ha estado bastante prudente. Sí, silencioso. Silencioso sería la... Yo supongo también que el presidente Petro debe tener muy claro que no le gusta que todo mundo brille a la altura de él. Entonces, a él le gusta solito. No lo veo brillando mucho. Por fortuna, ¿por qué? Pues ha hecho cosas muy complicadas. O por lo menos fue lo que nos dijeron desde El Salvador. Vamos a ver qué más pasa por ahora. Guatemala. 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 No Salvador. Guatemala. Sí, perdón. Acabo de ver una foto de Nayib Bukele y me equivoqué en el país. No. Guatemala. Guatemala donde estuvo el señor haciendo parte de la CICIG. Que era una especie de corte paralela del Estado para investigar supuestamente hechos de corrupción. Y lo tuvieron que expulsar de Guatemala. Sí, señor presidente Jimmy Morales. Él salió expulsado de Guatemala y entonces nos lo trajimos para acá y le dimos para que se entretuviera el Ministerio de Defensa. Y por ahora, pues es que no se le olvide. ¿Cuántos generales han muerto en la guerra en Ucrania? Muere un general y es noticia que sacude el mundo. Aquí dimos de baja 60. 63 era la cuenta que teníamos. Sí, sí, sí. Generales del Ejército y la Policía nos dimos de baja. ¿Esto qué es, por Dios? ¿Esto qué es? Simplemente una locura.